Hola a todos y a todas, hoy en el Profe de Historia, La Reserva Moral, un legado del gobierno de Juan José Arevalo. Hola a todos, hoy en el Profe de Historia, La Reserva Moral, un legado del gobierno de Juan José Arevalo. Todo comienza con un proyecto de nación. El gobierno de Juan José Arevalo tenía un proyecto de nación que analizaremos hoy. Ese gobierno tuvo lugar de 1945 a 1951, es decir, durante la época de la Revolución de Octubre de 1944 al 54 en Guatemala. El doctor Arevalo entonces gobernó durante 6 años y ahora analizaremos por qué hablamos de esa reserva moral. Todo comienza con un discurso que el doctor Juan José Arevalo dijo en este discurso lo siguiente. Lo que ha sucedido en Guatemala no es un golpe de Estado, es algo más profundo y más benéfico. Es una revolución. No se trata simplemente de echar unos hombres para sustituirlos por otros. Se trata de transformar las bases sobre las que descansaba el corrompido orden político del ubiquismo. El doctor Arevalo está claro que al sustituir a Federico Ponce Baides con el triunfo de la Revolución del 20 de Octubre de 1944, no solo se está sustituyendo a este personaje, porque si no hubiera sido un golpe de Estado. Él está hablando de que el sucesor de Ubico va a caer el 20 de Octubre, pero no bajo un modelo de cuartelazos militares que habían sido tradición en el siglo XX, sino que va a ser a través de una transformación profunda para romper con ese orden político corrompido, corrupto del ubiquismo de aquella época. Algo interesante, como bien lo dice Piero Gleigeses, es que cuando este candidato, que para ese momento vivía en Argentina, Juan José Arevalo Bermejo, bajó del avión en el aeropuerto de Guatemala, en ese momento ya había ganado las elecciones, porque el doctor Arevalo gozaba de un increíble respaldo popular. De hecho, esa campaña política va a ser breve, por una razón. Pensemos si la revolución fue en el 20 de Octubre y las elecciones fueron en la primera semana de Diciembre, quiere decir que las elecciones fueron muy rápido y por lo tanto la campaña política también fue bastante rápida. Y podemos notar que a los lugares a donde el doctor Arevalo llegaba, tenía ese respaldo, la gente se acercaba, la gente quería conocerlo, quería escucharlo, y ese fue uno de los grandes méritos, la cercanía del doctor Juan José Arevalo con el pueblo cuando era candidato y posteriormente ya como presidente. Lo que vamos a notar acá es que en ese proyecto de nación, claro está, va a jugar un lugar preponderante el proyecto educativo. Recordemos que el doctor Arevalo era maestro, era humanista, y por lo tanto para él la educación en una revolución tenía que ser central. Como central fue la campaña nacional de alfabetización. El doctor Arevalo no podía imaginarse una democracia moderna con grandes masas de población en estado de analfabetismo, como Jorge Ubico y todos los dictadores del siglo XX había mantenido al pueblo de Guatemala. La educación rural se convirtió en un modelo a seguir, el doctor Arevalo estaba convencido de que había que llevar la educación a todo el país, y en ese proyecto el diseño de la creación de la Facultad de Humanidades también fue uno de sus grandes logros, porque la Facultad de Humanidades iba a ser el alma donde se iba a generar la historia, la antropología, la arqueología, la psicología, la sociología, todo lo que tuviera que ver con las humanidades. Las escuelas nocturnas, claro está, iban a darle la posibilidad al trabajador, a la trabajadora guatemalteca, de continuar con sus estudios en las jornadas nocturnas. Claro que las escuelas tipo federación van a ser ese gran ícono de la revolución que tiene que ver con este modelo. Aquí podemos observar la escuela tipo federación Ulises Rojas, ubicada en la cabecera departamental del departamento de San Marcos, con una instalación diseñada para fines educativos, y que hoy todavía sigue cumpliendo su función. La relevancia de la Facultad de Humanidades, el mismo doctor Arevalo lo manifiesta en este discurso, cuando él dice, la Facultad de Humanidades no está llamada a crear figuras políticas, pero sí a formar personalidades, figuras morales al servicio de la república, cuyo ejemplo y palabras se inspiren de fe, coraje y abnegación a la juventud. Este discurso lo emitió el 17 de septiembre de 1945. Acá es una fotografía memorable porque plasma el momento cumbre donde el doctor Juan José Arevalo Bermejo está firmando ni más ni menos que el código de trabajo, otro de sus grandes logros como mandatario, como estadista. Este código de trabajo hasta la fecha regula las relaciones entre patronos y trabajadores, establece los derechos básicos de los trabajadores, como por ejemplo un máximo de jornada laboral, imaginémonos que es hasta 1947 durante su gobierno, que la población guatemalteca cuenta con un código ratificado en favor de los derechos, como por ejemplo la jornada laboral, el día de descanso remunerado, antiguamente esto no se pagaba, si simplemente se descansaba no se pagaba, las vacaciones remuneradas, es un logro también del código de trabajo y por lo tanto del gobierno de Juan José Arevalo, el apoyo a las madres trabajadoras, hacemos énfasis en esto porque durante la dictadura de Jorge Ubico a las madres trabajadoras más bien se les despedía en sus trabajos, acá no, acá se le va a dar oportunidad a esas madres trabajadoras. Y claro, todo esto va unido a otro gran proyecto de este humanista que es el doctor Juan José Arevalo Bermejo, como fue la creación del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. El ICCS fue creado bajo su mandato porque en Guatemala el pueblo no tenía en ese momento un sistema de seguridad social y a partir del doctor Arevalo se crea este modelo de seguridad social que en teoría debería haber sido financiado por el Estado, los patronos y los trabajadores. Sabemos que una de las crisis actuales es que el Estado no ha aportado durante muchos años lo que le corresponde, pero en ley sí está que el Estado debe aportar para que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social funcione. Claro que el ICCS provee servicios de salud, jubilación, seguridad en casos de accidentes y un programa materno infantil. Todos estos programas, pese a la crisis o a la crítica que se le haga al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, son programas que no se puede negar su vigencia y la necesidad de que se mantengan en favor del pueblo guatemala. Y para finalizar, miremos que también además de la educación, la cultura y todo lo que significó el desarrollo de la salud, el doctor Arevalo también pensó en la salud física con el tema del apoyo al deporte y su autonomía. Para ello, vamos a citar dos ejemplos, como fue la construcción de la Ciudad de los Deportes, llamada Ciudad Olímpica. Acá tenemos estas instalaciones que hoy por hoy siguen siendo las instalaciones máximas del deporte guatemalteco creadas para los fuegos centroamericanos en 1950 y se siguen utilizando. Lo mismo ocurrió con la construcción del Estadio Nacional llamado entonces Estadio Revolución, hoy Estadio Doroteo Guamuch Flores. Acá tenemos una imagen de ese estadio, el ícono y la instalación deportiva más grande del país hasta la fecha. Lo que notamos son esos logros de infraestructura, pero no solo la infraestructura por sí misma, sino la intención de dotar al pueblo de Guatemala de instalaciones dignas para la educación, la salud, el deporte. Claro está que el traspaso de mando de 15 de marzo de 1951 también tiene que ver con esa reserva moral del doctor Arevalo. ¿Por qué razón? Lo que estamos observando acá es en el traspaso de mando de 1951, el 15 de marzo es cuando el doctor Arevalo le transfiere el mando a Jacobo Arbenz Guzmán. ¿Por qué es interesante esto? Porque el doctor Juan José Arevalo le está trasladando el poder justamente al candidato oficial. Eso quiere decir que el pueblo votó por el candidato que iba a continuar con los proyectos del doctor Juan José Arevalo Bermejo. Lo que significa es que la gente estaba interesada en que siguiera un proyecto pensado en función de un proyecto de nación en función del pueblo. ¿Y por qué pensábamos en esta imagen al principio? Esta imagen es muy elocuente y tiene mucho que ver con esta reserva moral de la cual hablamos. Esta imagen fue captada cuando el doctor Juan José Arevalo Bermejo caminaba allá en la zona 1 en el centro histórico de la ciudad de Guatemala y cuando andaba caminando ahí lo que nosotros observamos es que él ya no era el presidente de la república. Esta fotografía fue tomada dos décadas más o menos después de su mandato y lo que podemos observar es que en primer lugar el doctor Juan José Arevalo Bermejo camina en las calles de la zona 1 como cualquier ciudadano. No anda con guardaespaldas, no anda con esa parafernalia que ahora acostumbran los mandatarios, sino anda caminando como un ciudadano de a pie. Pero lo más interesante es la actitud de las personas con las que él se encuentra. Con ellas hace contacto visual, estas personas se emocionan, se sonríen de verlo. Quiere decir que hay un nexo entre un ciudadano que fue presidente de la república con el pueblo. ¿Qué significa esto? Que la gente reconoce en este personaje a alguien que tiene una calidad moral, que tiene una reserva moral, y que transmite esa confianza y la gente en un gesto de agradecimiento se sonríe y se detiene para saludarlo. Una pregunta que nos deberíamos de hacer es ¿será que actualmente, por ejemplo, los últimos cinco mandatarios que ha tenido el país podrían salir a la calle a la zona 1 sin guardaespaldas, caminar y ser reconocidos por la ciudadanía? ¿La gente estaría dispuesta a saludarlos, a sonreír con ellos? ¿O cuál sería la reacción del pueblo? Dejamos esas preguntas para la reflexión, pero con esto cerramos nuestra propuesta de que durante el gobierno del doctor Juan José Arevalo Bermejo hubo una calidad moral y el pueblo de Guatemala lo podía asumir como tal. Muchas gracias. 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 Gracias.